¿Qué pasa con la maestra? La psicóloga de la escuela, pero yo no estuve, le atendió a mi marido y querían hablar conmigo y yo le dije, va, él me llamó, me dijo, yo le dije que yo no podía hablar porque estaba ocupada, bueno, vení cuanto antes porque te busca la maestra de tu hija, bueno, y dije, todo lo que estaba haciendo me vine, por ese momento no le encontré a la maestra, me citó para la doble tarde para ir a la escuela, me fui a la doble tarde y ahí me salió con eso. Pero ella no me comentó nada, mi hija, yo no sabía nada, yo le notaba normal, venía de la escuela porque hace doble turno, hace de mañana y de tarde. Venía, almorzaba, charlaba conmigo, miraba tele, hacía sus cosas, su tarea, algo, pero a mí en ningún momento me dijo nada. Ella es la que le dijo todo, sí que era la psicóloga y la psicóloga, ella sí le dijo todo, uno por uno como era. Contratado, tienen un servicio por parte de la escuela, un servicio de transporte, ¿no? Sí, sí, tienen un servicio que tengo entendido que es del municipio, el servicio es de la combi y los chicos especiales. Y cuando los pasa a buscar, ¿es la primera en pasar a buscarla, es la última en entregarla después de la escuela o cómo es la relación en cuanto al recorrido que hace el transporte? No, tengo entendido que es la primera que le pasan a buscar porque hay más chicos que levantan también por el camino. Pero es la última en dejarla. Es la última que le dejan, sí. Pero no me importa. Sí. Y en cuanto le asumieron, le contaron acerca de esto que descubrieron la directora y la psicopedagoga. ¿Qué fue lo que ha tenido que hacer? ¿Fue hacer automáticamente la denuncia, usted, el padre? Yo sí, automáticamente cuando la psicóloga y la maestra me dijo, lo único que me entró ahí es hacer la denuncia, porque eso no puede quedar así. Porque hay muchos chicos que son en silla rueda, chicas que son la edad de ella, que están en silla rueda, que se iban en esa combi y les puede pasar lo mismo. Yo no podía dejar eso así. ¿Y cuál fue la reacción por parte del personal policial? ¿Le tomaron automáticamente la denuncia? ¿Le dijeron que iban a avanzar en la investigación? ¿Hicieron algo realmente? Sí, el oficial, sí. Cuando yo llegué, serían dos y media de la tarde que yo llegué, me atendió un policía y pedí para hablar con un oficial y al instante me atendió un oficial. Que sí, enseguida me tomó la declaración. ¿Y avanzaron? ¿Cuál es la situación hoy en día? ¿Avanzaron en cuanto a ponerle una medida o algún tipo de seguridad por parte para la víctima? ¿O cuál fue en lo que avanzaron judicialmente? Sí, sí, avanzaron, sí, enseguida porque después tengo entendido que el oficial vino acá, otra vez no estaba yo, me hizo ofrecer un papel que era mandado a la jueza, que le cortaba todos los mensajes de WhatsApp, llamados y la medida de detección que creo que 200 metros que le pusieron, sí. ¿Usted se siente segura con esta medida? ¿Siente que realmente pueden estar tranquilas hoy en día, tanto usted, su familia, como también la víctima? Sí, yo sí estoy muy tranquila porque yo pienso que la gente tiene que pagar lo que hizo. Porque ahora hizo mi hija, le hicieron a mi hija y mañana pasada le puede hacer a otra chica. Eso no podía quedar así, eso sí. Bien, muchísimas gracias. Gracias.